Hola, mi nombre es Alejandro Rendón, soy CEO en OPEXAS. Nosotros somos una empresa de transición energética del sector logístico. Llevamos 12 años en el mercado colombiano llevando soluciones para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en las grandes empresas del país. Y hoy nuestra apuesta por la sostenibilidad es el hidrógeno de bajas emisiones como combustible para el transporte y para las operaciones intralogísticas. Muchas gracias al programa Low Carbon Business Action por apoyarnos en poder hacer una realidad el uso del hidrógeno en Colombia, sobre todo en camiones de gran tonelaje. El programa nos ayudó mucho a poder entender cuáles eran las barreras y los habilitadores que hay en el país para empezar operaciones con camiones 100% de hidrógeno. Esto lo hicimos en colaboración con la empresa Cuantron. Cuantron es una empresa alemana que se dedica a la fabricación de camiones de celda de combustible que utilizan 100% de hidrógeno para funcionar y en los próximos meses estaremos trayendo un camión 100% de hidrógeno a Colombia para entender cómo este puede apoyar a la descarbonización del transporte en Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!